Saludos, bendicen. Sean bienvenidos, amados, aquí. Welcome, beloved brothers. Aquí ya estamos todos reunidos. We are here gathering. Este es un día solemne. Today is a solemne today. En este Shabbat, on this Shabbat, nosotros no aplaudimos. We do not clap our hands. No comemos. We do not eat. ¿Por qué? Why? Porque la Torah dice because of the Torah's sense. En Bayekran 20, Leviticus 23. In Leviticus chapter 23. Ya, aflijamos nuestras almas. That we should aflite our souls. Y el comer and to eat no es afligir el alma. It's not to aflite the soul. De él, to clap our hands. No es afligir el alma. It's not aflite the soul. Por eso solamente cantaremos lo mínimo. For that reason we will sing. Y los cantos deben ser. And the songs should be. Solemnes, serios. Song, serios. No son cantos de gozo. These are not songs of Job, ahora. No. Si yo te preguntara. If I ask you. ¿Estás seguro? Are you sure? Que tu nombre. But your name. Está escrito. Is written. En el libro de la vida. In the book of life. ¿Qué me contestarías? What would you answer? Si a ti, ah. If you wrote. Te preguntara. I ask you. Si estás seguro. Are you sure? Que tu nombre. But your name. Está escrito. Is written. En el libro de la vida. In the book of life. Vuelvo a preguntar. Then me repeat. ¿Qué me contestarías? What would you answer? ¿Qué me contestarías a Job? What would you answer, sister? ¿Qué me contestarían todos? What would you answer? ¿Qué contestaría yo? What would I answer? Muchos dirán. Many may say. Bueno. Bueno. Por la Rahamim. La compasión de Yahshua. By the mercies Rahamim of Yahshua. Yo creo que sí está mi nombre escrito en el libro de la vida. I believe that my name is written in the book of life. Pero eso es dudar. Oh, that is to doubt. Porque el Eterno demanda obediencia. Because the everlasting father demands obedience. Yahweh. Yahweh manda. Demands. Santidad. Holiness. Mucha santidad. A lot of holiness. Él dice en la Naná. He says to not live. Be holy. Porque yo soy santo. For I am holy. Que estemos apartados para él. That we should be set apart for him. Yom Kippur. Yom Kippur. Que es hoy. Today. Es importante. Porque no es un Shabbat normal. It is very important. Because it is not a normal Shabbat. Nosotros entendemos claramente. We clearly understand. Es un gran Shabbatón. But it is a great Shabbatón. Recuerda. Remember. Bessach. Bessach. Es para el perdón personal. It's for the personal forgiveness. Pero hoy. But today. Yom Kippur. Yom Kippur. Es para el perdón del pueblo. It's for the forgiveness of the people. El profeta Daniel. Prophet Daniel. Por ahora sí. Pray. Abba Katoz Yahweh. Holy Father. Yahweh. Perdónanos. Forgive us. Él se incluyó. He was included. Y él era caduz. And he was holy. Perdónanos. Forgive us. Porque hemos transgredido tu Torah. For we have transgreded your Torah. ¿Acaso Daniel había transgredido la Torah? Do you think Daniel transgrede tu Torah? Lo importante es esto. The important thing is that we are one body in Mashiach Yashu. What makes us happy. Alegra a todos. Makes happy other brothers. Dice lo que afecta a uno. What affects us. Afecta a todos. Has an effect on everyone. In these last days. On these last days. Alguns hermanos. Some brothers. Y hermanas. And sisters. Have gone through several serious tribulations. Muchas tribulations. A lot of tribulations. Y bastante fuertes. Serious heart tribulations. No solamente en esta quejila local. Not only of these lawful congregations. En la quejila mundial. But also of the world. Congregations. Y nosotros nos dolimos. Nos afflictó en el alma. Por ver al hermano sufrir. Porque we saw the brother suffering. Sufrir y llorar. Or the sister crying and suffering. De que somos un cuerpo. Because we are one body. Tenemos que entender eso. We have to clearly understand that. Ahora tú dirás. Now you may say. Usted dijo. But you said. That Pesach. That Pesach. Era un. Era para el perdón personal. Was for personal forgiveness. ¿Por qué me pregunta hoy? Why do you ask me today? Si mi nombre está escrito en el libro de la vida. If my name is written in the book of life. Bueno. ¿Puero? Para eso tienes que escuchar. For that reason you have to listen. La administración del día mírgoles. To the teaching that I gave on Wednesday. Yo les sugiero. I suggest. Es más. Es una orden por amor. It is an order for love. Pero es el orden. It is an order. Que escuchen todos. That you all. Absolutamente todos. Absolutely all. Hermanos y hermanas. Brothers and sisters. The tema del miedo. You should listen to the Wednesday of this teaching. No vas a entender este tema hoy. Because you are not going to understand today's teaching. Muchos dicen. No en ese día. Vamos a Johnnie Bull. Let's go to Johnnie. Pero no tenemos pergonados. We already were wrong. No más o nada. Nothing happens. Si ven, ven, Ven después a Sukkot. We will come later to Sukkot. Y nos regocijaremos. And we will rejoice. Ahora. No. Yo platiqué con la que y la local. I talk with the local congregation. But now I speak to you. Lirándote a los ojos. Looking you at the eyes. Después enfrentarás esto. You will later understand. Kabbalah. It is not Kabbalah. I am looking you at the eyes. Se un lado para acá. Muchos despedieron la Torah. Many transgressed Torah. Muchos mintieron. Many lied. Robaron. Many stole. Forticaron. Many committed. Inclusive. Después de haber entrado a un pacto como la Pritmila. Even after they entered into covenant, they bring it up. ¿Acaso eso no es transpedir la Torah? Do you think that is not transgressive or so no es pecado? Do you think that is not sin? La respuesta es claro que sí. The answer is of course yes. Y el pecado bastante grave. It is a very severe sinning. Entonces, so, este día, today, es un Shabbatón. It is a Shabbatón, el más grande Shabbat del año. The greatest Shabbat of the year. ¿Por qué Yahweh? Because Yahweh dictará un veredicto. We decree de quién es salvo. De quién es salvo o no. We decree a veredicto to see who is saved and who is not. Independientemente de si tendremos buena vida este año, próximo. Independientemente, if we will have a good year. In this next year. O no. O no. ¿Qué queremos todos? What do we want? La salvación. Salvation. Y tener un buen año. And to have a good year. Las cosas no andan bien en el mundo. Things are not good in the world. Se empeorará todo. Everything will get worse. Porque está escrito en la Torah. Because it is written in the Torah. Ahora, el tema que voy a compartir el día de hoy. Now, today's teaching. Es para gente. It's for a people. Que esté dispuesta. Who is willing. A seguir a Yashua Mashiach. To follow Yashua Mashiach. Y subir cada día. And to grow. Más espiritualmente. And to grow spiritually. Haré una tepila. I would pray. Baruch Atta Adonai Eloheinu Menech HaOlamu. Asher Bishanu Nibotov Atzibano. Asher Nathanaim Torah. Deh. Baruch Atta Adonai Eloheinu Menech HaOlamu. Asher Bishanu Nibotov Atzibano. Anetilach Yavayim. Bendito eres Elohim. Blessed are you Elohim. Que nos has bendecido. Who bless us. Y apartado. And set us apart. Que nos has ordenado. And ordered calls. Del lavamiento de las manos. The washing of the hands. In the name of Yashua Mashiach. Of Yashua Mashiach. Omen de Omen. Omen de Omen. Ahora los hermanos pasarán. Now the brothers will come. Aquí y allá. Here and there. A lavarse sus manos. To wash their hands. Si tú recuerdas. If you remember. En cada Shabbat. A lavar por Shabbat. Por favor. He ministrado. I have ministered. Lo que dice el Salmo 24. What Psalm 24 says. ¿Quién subirá? Who shall go up. Al monte de Yahweh. To the mount of Yahweh. ¿Quién va a subir al monte de Yahweh? Who shall go up. To the mount of Yahweh. Solamente los líneos. Only he that is clean. Los puros. Los que no han elevado su corazón. Those who have no. Dos as manos. Elevated their heart. To a new things. Fuego. Durante todos estos años. Throughout these days. Jabbat Shabbat. Jabbat Shabbat. Each Shabbat. Y es grana fiesta. Lo he ministrado. I have ministered. De una o de otra forma. One way or another. Pero muchos. For many. Han oído. Sordamente. How please. Es decir. It means. They do not obey. Han robado. They have stolen. Han mentido. They die. Han hecho negocios malos. They die in businesses. Su Dios sigue siendo el dinero. Their God is money. I'm fornicado. They have committed fornication. And I repito. That me repito. Después de haber entrado. After they entered. Al pacto de Bredemirá. To the Bredemirá. Un hombre en esta congregación. A man in this congregation. Entró entre comillas al pacto. He is supposed to be entered into the covenant. And had relations. With a relationship. With a person. Está loco ahora. It is crazy now. He's crazy. Estoy refiriéndome. I am talking about. A alguien que estaba aquí localmente. Someone that was here. In the ordinary of Israel. He was not a misist. No que vino de fuera. He came not from far away. Entonces. So. Es a lo que me refiero. This is what I am talking about. Se ha mentido. People have lies. Se ha robado. Stolen. Se ha estafado. Committed lies. Se ha engañado. They die. Y nos sentimos muy santos. And we feel very holy. Es hora. Today it is the time. To stop. Y recapacitar. And to theme. ¿Acaso estamos jugando? Are we playing? No. No. Al menos yo no. At least not me. Y un grupo de galoshini. De galoshot. No. And a group of holy brothers and sisters. No. Queremos tomar las cosas en serio. We want to think seriously. Lo hemos tomado en serio. We have taken teams seriously. Lógico. Hablando de esta persona. Of course. Talking about this person. Esa persona ya no está acá. This person is not here. El diablo. The devil. Lo tiene agarrado. Has taken him. Y escucha bien. Listen carefully. Está loco. He's crazy. Está loco. He's crazy. Tiene visiones. He has visiones. Santanitas. Satanic visions. Él pensó que jugaba. He thought he was lying. Y yo se lo advertí. And I taught him. Tú haces esto. Tú te metes. Las cuentas van a ser conmigo. Escucha bien. Porque es hipocracia. Pongan atención. Porque a mucha gente le ha dicho eso. Si tú tengas. Si tú haces esto. Si tú haces esto. Tú te las vas a ver conmigo. Digo, ¿por qué hablo así? Si yo soy humano. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué es lo que se tiene que ver las cuentas con el abacarros? ¿Pero el Eterno ha puesto autoridad en la Tierra? Y ellos, a manera rebelde, se burlan. Es muy desejado. Se burlan y dicen, no pasa nada. No pasa nada. El rojo exagera. Yahweh puso varones. Esa es la varía varones. Según su corazón. Esto suena como una advertencia. Así es. Es una advertencia. Que ninguno de nosotros. Que no uno. Pegue. Conmigo. Seguiéndome a mí. Incluyéndote a ti. Incluyéndonos a todos. Pongan atención. Estas cosas. Son más delicadas. Estas cosas son más delicadas. Podemos pensar. Estas cosas son más seriosas que podemos imaginar. Ahora. Estamos en los 40 días del deshubar. Estamos en los 40 días de deshubar. Pero hoy. Y llegamos a los últimos 40 días. Lo mínimo que podemos hacer. Es doblar por ti. Es pedirle perdón al Eterno. Y decirle. Abba Cadocio. Abba Cadocio. Señor Padre. Perdóname. Perdóname. Ahora. Antes de leer el Nataná. 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 Le doyé yo una namaza en esta ocasión. Comigo. Lesión de la Iglesia. ¡Gracias por ver el video! 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 no escondas tu rostro del señal no me dejes ni me desampares el ojín de mi salvación en el verso 7 del libro oye o llave mi voz el ojín el ojín clamo ten grajen de mí y respóndeme bueno cualquier persona sensata que recuerdas ya lo ministré Nabal el que se opuso al rey David eso significa su nombre insensato el abuelo mató a los diez días tenemos que entender qué día es hoy es un Shabbat normal, no es un Shabbat Shabbat que repito por tercera vez en esta tarea escucha el audio del día miércoles y hacha a buen precio de transmisiones a la Torah de transmisiones a la Torah anteriores ¿al eso seguiremos pecando? no dice la Tanaj en Hebreos claramente que si alguien pega después de conocer la verdad ya no hay nada más que hacer por los pecados porque el que pega sin conocer la verdad es como si piso dar a la sangre de Mashiach y creo que no soy el gran sábio pero yo le explico lo bien quien es Yashua Mashiach no es como en esa lista es un día precioso no lo desaproveches hoy más que nunca no se habla cosas vanas no se habla yendo en cosa nuestros propios caminos no compramos lo vendemos oramos clamamos y querimos salir eso es Yom Kippur otra cosa es cualquier cosa vanas y la gente no entendía en cada Shabbat no compramos no vendemos no cedemos fuego matamos en cosas en todos los caminos ni hablamos en nuestras propias palabras ¿no? este es un Shabbatón nada de visitas nada de platicar cosas tontas vanas ven pibides y perdona letra y salga ese tarraje y nos perdone como fue como fue abacados cumpliremos con el toque de Sofa el toque de Sofa perdónale no Elohim da naufraje Elohim give us mercy Elohim es loja de no Elohim perdónanos a nosotros Elohim perdónanos a nosotros omen 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 son perdóname parlo perdóname Abba, Padre, por favor, escúchame, todo lo que haremos hoy, todo lo que haremos hoy, tú besas los corazones en estos días, en estos pensamientos, te damos toda la vida, porque tú eres bueno con nosotros, y nos das una oportunidad, Abba, no desaprovecharemos esta oportunidad, para armar, gemir, y tener un cambio de vida auténtico, y ser realmente kadoshí, todos, absolutamente todos, no te caen, Abba, Gadosh, Todraba, por habernos escuchado, Homén, Déu-me, ahora escucharemos, pero más bien, le pediremos al Eterno a través de este canto, y no a los tiempos, te volverás un día de abrigir el alma, no os de gozarnos, es un día de doblar rodillas y pedirle perdón de veras, y estará consciente de que no volveremos a pecar, Abba, recibe este canto desde el fin de la noche, o me empeorremos ya su noche, o me empeorremos ya su noche. y estará consciente de que no olvides 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 que no olv Amén. 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 Tú eres el único bueno. Perdónanos. Por favor. Ahí mismo hace el compromiso de no pecarnos. Bastante hicimos a herar al Eterno antes. Para seguirlo volviendo a herar. Para seguirlo volviendo a herar. A quien pose verá si eres de los hijos o eres de los hijos. Para buscar a la donna y el reino amen haolá. Beshe o Yahshua Mashiach. De la verdad, lo da bendita da. Bendito es el ohim. Bendito es el ohim. Rey del universo. Him of the universe. Áblanos. Espírituos. Bendito es el ohim. Through your worship. No queremos oír palabra darte. We do not want to hear words of men. El hombre grande. In the great name de Yahshua Mashiach. Yahshua Mashiach. Amen, amen. Amen, amen. Siéntense, por favor. Please, brothers, take a seat. Su servidor general. George Serkens. The one's old Javier Palacio Celoro. Doctor Javier Palacio Celoro. Abue de la que yo le hago soy paz. Roy, pastor of the congregation Bozo y Paz. En Tehuacán, Puebla. In the city of Tehuacán, Puebla, México. Iniciaré la administración. I will start the administration en este chabatón de la juventud. Con this chabatón, John T. Wood. Este tema, this teaching, decía yo, I told you que es para gente mamona. It is for material in the faith para gente que se for a serious people. Por lo tanto, therefore, no voy a bien tus goles. Pay close attention. En el libro de Bereshire, de Blue Call Genesis, se habla sobre la creación de la astrología Yahweh. It talks about the creation of the astrología Yahweh. Ahora, no, pongan atención. Pay close attention. Los que quieran apuntar pueden lamentar. Those who want to take notes, pueden take notes. ¿Por qué la Tanakh? ¿Por qué la Tanakh habla de días? It talks about days. It dice así. And it says, si fue la tarde. And it was the, no, mañana. And it was the morning. What day? ¿Por qué la Tanakh habla de días? What does it not? It talks about days. It dice, and it says, si fue la tarde. And it was the afternoon. And the morning. Un día. What day? Ahora, otra pregunta. And now let me ask you another question. ¿Cómo es que se habla ya? How old does it say? The día. Well, David, tarde, mañana. From evening. Toward. En los primeros versos de la Tanakh, in the first verses of the Tanakh, todavía no había sol. If there was not a song yet, según la Tanakh, according to the Tanakh, según el Rit Kharashah, according to the new covenant, Rit Kharashah, el sol fue creado, the song was created al cuarto día, on the fourth day. ¿Qué es lo que pasa antes? What happens in the forum? Voy a repetir por tres días. Then we're going to put a third time. ¿Por qué la Tanakh habla de días? Why does the Tanakh speak about days? Si, todavía no lo hizo. If there was not a song yet, si nosotros abrimos nuestra Tanakh, if we open our Bibles, veremos, we will see que en Bereship 1, the Bereship, Genesis chapter 1, y en el verso 14, en verse 14, dice así, it says, dijo luego Elohim, hay alumbreras en la espación de Lucía, chamarín para ser para el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ah, y Elohim said, let there be lives in the permanence of the heaven, to divide the day from the night, and to let them be for signs, for seasons, for days, and for years. Ahora, now, en el verso 16, en verse 16, dice así, it says, se hizo Elohim las dos grandes nombreras, la nombrera mayor para que se imbriase en el día, y la nombrera menor para que se imbriase en la noche. Hizo también las estrellas. and Elohim made two great lights, the greater light to rule the day, and the lesser light to rule the night. He made the stars also clear. Esto es algo más que propético. It is something more than prophetic. Esto es algo más que hablar de carne y mañana. It is more than to talk about evening and morning. Vamos a ir adentrándonos a profundidades de la Torah. We are going to study the death of the Torah. Y si tú lees en el verso 1, if you read verse number 1, dice así, it says, En el principio, yo he elogí los cielos y la tierra. In the beginning, Elohim created the heaven and the earth, y la tierra estaba desordenada, and the earth was without foreign and foreign. Ahora, les pido un favor. No, I want to ask your fear desordenada, su padre. Es un honor tanto que los lugares. En las parashó de la Torah, o de parashó, Torah portions of the Torah, por la página, that are available to the past, www.jita.ruzio.com Why can't see that event? Doy a esa indicación, I explain, de que se refiere a otro tipo de luz, if you're a person of other times, pero no es el tema hoy, but it is not the, de que se refiere a otro tipo de luz, y lo vas a regresar en las parashas. You will study on a short, ahora, no. Los siguientes versos, the next verses, dice el 2, it says, y la tierra estaba desordenada, en la silla, y las tinieblas estaban sobre la fase del abismo, y el lugar, que el Elohim, se movía sobre la fase de las aguas. ¿sabes? Verse 2, and the earth was without foreign, and war, and darkness was upon the face of the deep, and the spirit of Elohim, moved upon the face of the waters. Verso 3, verse 3, dijo Elohim, Elohim says, se ha la luz y fue la luz, let there be light, and there was light. Verso 4, verse 4, le dio Elohim que la luz era buena, y se caro Elohim la luz de las tinieblas. And Elohim saw light, and it was blue, and Elohim divided the light from darkness. Verso 5, verse 5, le llamó Elohim a la luz, y el Elohim y el sol también, lo llamó noche, y fuera tarde en la mañana un día. ¿Vale, sí? And the Elohim called light day, and the darkness called night, and the evening and the morning were the first day. No, 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 no. Let me ask you a question. ¿Cómo es esto? What is happening? ¿Cómo entendemos esta mañana? ¿Cómo we understand this mark? Porque el sol todavía no había sido creado. Because the sun was not yet created. Entonces el día y la noche como tal, el sol no existía todavía. It did not exist. Dice el verso 6, verse 6, de lo dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas, se separa las aguas de las aguas. ¿Ah? And Elohim said, let there be a firmament in the middle of the waters, and let it divide the waters from the waters. E hizo el otro de la expansión, separó las aguas que estaban de marco de la expansión, las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. And Elohim saw who made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament and it was solo. En el verso 8, verse 8, se llamó Elohim a la expansión, cielos y fue la tarde de la mañana el día 6, 1. And Elohim called fear within heaven, and evening and morning were the second day. Pero ¿cómo podemos entender esa maravilla? Or how can we understand things? Porque todavía no hay el sol, porque el sol has no yet created las cosas que viven en la luna o el toro. No es como están o como las podemos entender más bien. We cannot understand it clearly. ¿Bueno? ¿Bueno? Dice la Tana, que no hay ser, que no hay. ¿Por qué es el hombre? También en Elohim, húntense las aguas que están debajo de los cielos en lugar de las fuerzas en los secos y creas. Ah, y Elohim se, let the waters under heaven be gathered together into one place, and let the dry land appear and it was over. En el verso 10, verse 10, llamó a Elohim a los secos tierra y a la comuna de las aguas llamó mares y dio a Elohim que era bueno. And Elohim saw the dry land tearing and having together the waters hold his seas and Elohim saw that it was good. Ahora, por favor, now please just rayan en el verso 10, on the line in verse 10, y dio a Elohim que era bueno and Elohim saw it was good. Este es el primer verso, this was the first verse from the natural where we come into the Torah que Elohim dice that Elohim says que en abue, that it was good, que en abue, that it was good. En el verso 11, o verse 11, después dijo Elohim, produzca la tierra hierba verde, hierba verde, de que de semillas, agua de coco, que de que el cuerpo se busque en el, pues es que sus semillas, de en el, sobre la tierra fue así. Verso 11, verse 11, y Elohim said, let the earth before grass, and the earth, geol and sea, but the fruit of this geol, from another, from his mind, to see, is in the cell, from the earth, and it was southern. Ahora, abren paréntesis, now, I want to say something, todos los cubiertos de frutas, all the fruits that are needs, son pecado, are same, porque no tienen semillas, because they do not have a seed. Eso ya lo he ministrado, hay already ministro, en otras ocasiones, en las parashort. In other times, in parashort, seguimos con el 12, verse 17, pero loco pues la tierra, hierba verde y hierba, que las semillas, según su naturaleza, y aro que la fruta, o que ya se pilla, está en él, según su dedo, que vio Elohim, que era bueno. Verse 12, that the earth brought forth grass, and the earth genuinely sea, after his kind, and the tree guilty through it, because the sea was in the cell, and after his kind, and that he saw that it was good. Ahora, quiero que subraya, I want you, en este verso 12, I want you to honor Elohim, please. Y vio Elohim que era bueno, and the Elohim saw that it was good. Es la segunda vez que dice, Elohim que era bueno. It is the same time, where Elohim says, that it was good. En el verso 13, on verse 13, de Eus, we see, buena tarde, la mañana, el día de acero, and the evening, and the morning, were the third day. Bueno, bueno, podemos explicar esta maravilla de la Torah. How can we explain this? In the Bible, si no la día no había sol, y the song was not yet created. Vamos a ver por partes. We are going to explain, no había sol, there was no song, que le empiece, that allowed, la medida del tiempo, their measurement of the time, como lo conocemos. Just as we know, repito, no había sol, there was no song, que le empiece, la medida del tiempo, that allowed, for the American culture, que conocemos, of time, just as we know it. Estos temas, los voy a hablar después, con más profundidad. I'm going to talk about these, with more depth. Porque he pedido, haciendo estos temas, because I have been doing, con mucho detenimiento, these things, we all care. Bueno, teniendo la baja codicia, de iluminación, asking the Wajakudish, for a good nation, orando y ayunando, to pray in the past night. Sin embargo, algo que me ha detenido, de los temas, however, it's something that has hold me off, to keep these teachings, es el ver la poca madurez, que tienen a vigilar, es to see that, no most people, are not mature, y no los estoy menospreciando a manos. I am not criticizing them. No. No. La mala, la no madurez, de la vigilar, para recibir estos temas. The congregation, is not yet mature, to receive this teaching. Let's go, say it despacito, but we are going to, y las festivalas dudas, and you will see all questions, and you will see all questions, as well as the speaker, and what I call this. The Wajakudish, the answer to the question, and just on the sheet, the beat, but we repeat, no había soul, there was no song, that allowed, la medida del tiempo, the mentionment, of the towering, just as we know, para empezar, to begin, first. El Ejero Moro, es infinito, the everlasting father, is here to pass, el no tiene el tiempo, he does not have time, el no se vive por el tiempo, y el no está limitado, ni por tiempo, ni por espacio, el no está limitado, ni por tiempo, ni por espacio, el rey Salomón, mejor, King Solomon, dice, los cielos de los cielos, no te pueden contener, the heavens of the heavens, cannot continue, te podrán contener, esta casa que estoy construyendo, can this house, contene you? El tiempo, the time, que existe ahora, en Israel, that exists right now, no es la misma hora, it is not the same hour, en el reloj, on the clock, that the time here, or the time, that the time here, or the time, that our brothers, have in England, no es el mismo tiempo, en el reloj, it is not the same time, in the clock, that the brothers, who are in New York, ya venus se vive por eso, ya venus se vive por eso, venus se vive por el sol, he is not measured, by the sun, el dijo, que era la tarde y el día, he saw that it was evening, and the rest, tiene un contexto más profundo, de lo que podemos imaginar, but this has a very deep meaning, that we can imagine, ahora, now, tarde, y el que hemos conocido, we have no, que en el reloj, que en hebreo, se dice, EREF, it says, EREF, nosotros decimos, we say, BOGTER TOF, BOGTER TOF, buenos días, GOOD MORNING, EREF TOF, EREF TOF, buenas tardes, BUENAS NOCHES, GOOD NIGHT, pero la palabra EREF, but the word EREF, va más allá, GOES BEYON, BOGTER TOF, SIEMPRE, GOES BEYON, DE UNA PUESTA DE SOL, IT GOES BEYON, DE SONSENT, el trasfondo de la palabra EREF, en hebreo, THE MEAN OF THE WORD EREF, IS, significa DE SOL, IT MEANS, DISORDER, SIGNIFICA DE SOL, IT MEANS, DISORDER, NOS VAMOS ACOSTUBRANDO, WE'RE GETTING A TASK, Y OS VAMOS A, VAMOS ACOSTUBRANDO, WE'RE GOING TO GET YOU, SIEMPRE, 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 BUENAS NOCHES, BUENAS NOCHES, BUENAS NOCHES, BUENAS NOCHES, BUENAS NOCHES, EREF, EREF, LA PALABRA EREF, COMO TAL, THE WORLD EREF, VA MÁS ALLÁ, DOS MILLON DE UNA PUESTA DE SOL, OF SUNSENT, SIGNIFICA, BETWEEN, POR EXAMPLE, YA ES TARGO, IT IS GIVING, TOTAVÍA NO ES NOCHES, IT IS NOT JET, BUT LOS OBJETOS, OR THE ARCHET, YA NO SE VEN TAN MÍCICOS, WE DO NOT SEE THEM, NO SE VEN TAN PRECISOS, AS BEFORE, WHEN THERE IS NOCHES, SE VEN MOROSOS, WE SEE THEM A LITTLE BIT LARG, Y YO ESTOY YENDO LOS AUTOMÓBILES, QUE ESTÁN ALLÁ, I SEE THE CARS, Y YA NO SE VEN A ESTA HORA, AND AT THIS HOUR, COMO SE VEN EN LA MAÑANA, I AM NOT ABLE TO SEE THEM AS IN THE MORNING, NO ES QUE ESTÁN DESORDENADOS, NOT BECAUSE THEY ARE IN THE SORDER, MENES, THE CARS, OKAY, ESTA TITULATO SE GUARDA ORDEN, BECAUSE THIS CONVERGATION IS ORDEN, PERO NO LOS VEO, BUT I CANNOT SEE THEM, CON LA MISMA MENTIDEZ, AS WITH THE SAME PERFECTION, EN LA MAÑANA, AS IN THE MORNING, WHERE, WHERE, QUE ESTE DE, WHAT IS THERE, DESORDER, 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 DECUERDA, REMEMBER, LOS OBJETOS, OBJECTS, NO SE DE, ARE ALWAYS SEEN, AND WHAT IS NOW ALWAYS SEEN, IN THE MORNING, Y NO ES QUE LOS OBJETOS, PERIEN PRECISOS, IT'S NOT BECAUSE OF THE OBJECTS, NO, PERO CUANDO EL OJIE CRIÓ LA TIERRA, DICE HERD EXO 2, VERSE 2 SAYS, NO SE ESCAPA DESORDENAR, DADID WAS OY, Y YO TE PEDÍ QUE LOS OBJETOS, AND I WANT TO YOU, TO HIGHTIME Y RESCUERDA, AND REMEMBER, ONE MORE TIME, I REPEATED, NO HABIA SOY, THERE WAS NO SONG, BOKER, BOKER, ES LO PUESTO A EL, IS THE OPPOSITE TO EL, BOKER, BOKER, NO ESTÁN SI DESDE DO, PUES DIGO YO, BOKER TODO, IF I SAY BOKER TODO, WELL, WE SEMOS A CONSTANDO A DECIR, QUE ES BUENOS DÍAS, WELL, WE KNOW THAT IT MEANS, REPORTING, PERO, BOKER, OR BOKER, ES, VA MÁS ALLÁ, Y TOS MIÑON, Y SIGNIFICA CLARIDAD, IT MEANS CLARITY, ENTONCES, SO, SE PERCIBEN LOS OBJETOS, WE SEE THE OBJECTS, VIEN, WELL, NO SEMES FORROSOS, THEY DO NOT, I DO NOT SEMES FORROSOS, SEMES FORROSOS, AND THEREFORE, THIS IS IN ORDER, CUANDO SE APROCIMA LA NOCHE, WHEN NONE IS COMING, WHEN THERE IS NO SOLAR, WHEN THERE IS NO SOL, OR LIGHT, OR, THE POWER, ENTONCES, NO SE VEN LOS OBJETOS, WE DO NOT SEE THE OBJECTS, ALGUANDO SE VAI LA LUS, AND THERE IS LIGHT, O QUE, EN CIERTO MOMENTO, LA LUNA ESTÉ HA DOBRADO BASTANTE, OR IF THE MUN IS SHINING, OR LIGHT, IT DOES IT SO, ENTENDAMOS ESTO A MANOS PRECIOUS, LET US UNDERSTAND THIS A LOT, THE MESSAGE, ESPRIQUE EL UNIVERSO, IS THAT THE UNIVERSE, ESTABA DESORDENAD, WAS IN DISORDER, Y PASÓ DE UN DESORDEN, AND WENT FROM DISORDER, ORDEN, TO ORDER, PASÓ DE UN DESORDEN, FROM DISORDER, ORDEN, TO ORDER, POR ESO REPITO, FOR THAT RESULT, I RECEIVED EL AUDIO, LISTEN TO THE AUDIO, ENTENDO LES ANTERIOR, LA DESERIOR ANTERIOR, OF THE WEDNESDAY, THE BAST TEACHING, NO, NO, HAY QUE PEGARLA A LATANAH, WE SHOULD NOT NOT, TO THE TRANSAS, NO SE PUEDE UNO MALDITO, IF NOT, WE WOULD BE CURTED, Y ESTOY DEMOSTRANDO A LATANAH, QUE LA TIERRA ESTABA DESORDENADA, THAT TO HERRIF, WAS WITHOUT THE MORNING. NO ES UN MENSAJE, IT IS NOT A MESSAJES, EN LOS PRIMEROS VersOS DE LATANAH, OF THE ORDER, Seta, NOS RESULTIN TODza erOK. NO ES UN MENSAJE, DE TARDE, NoCHE, Y. DIA, IT IS NOT A MESSAJE, OF שלי, NOTE, darle, NOCHE, DIA, EVENING, MORNING, Garlic, naw обязательно en todasIN onu prejudicarismus, GLORIA, Pero no, no hay eso, no lo conocemos y voy más allá, no es como lo entendemos, no es como lo entendemos nosotros, el tiempo que existe ahora en computer, el tiempo que existe ahora en planet 2, que es ahora en la tierra, no es el mismo tiempo, pero ese tema lo voy a ver después, pero I will talk about this later, yo les dije, I told you, quedaré en una segunda serie de temas, that I will keep a serious research about creation in science, bueno, entonces repasen en sus audios de creación y la ciencia, please review those only teachings about creation in science, no on this issue about what I can do, so you, vayan en un día entonces la segunda serie que vendrá después, understand the second series of teaching, I am sorry to be repenting, recordemos, there was no light of the day, porque no había suelo, porque there was no song, la idea de nuestro origen yaud, the idea of our origen yaudense, when he said, fue la tarde, it was, y la mañana, even in Chamorro, un día, cuando se indica, it means que pasó del caos, they went from caos, a order, to order, que pasó del desorden, from this order, to order, ahora mucha tensión, now close attention, estamos en ese Shabbat de Yoh Kippur, we are in this Shabbat, all of Yoh Kippur, y ahora, and now, Elohim nos habla, Elohim speaks to us, y nos dice, and he tells us, guarda el Shabbat, give Shabbat, y lo guardarás, and you will keep it, de la tarde, from evening, a la mañana, to morning, o sea, al otro día, to the other day, que significa lo que nos dice Elohim ahí, what does it mean, cada vez que nosotros guardamos el Shabbat, each time we give Shabbat, declaramos que Elohim Yahweh, we declare that Elohim Yahweh, es el creador de los servicios de la tierra, he is the creator of heaven and earth, pesa, besa, es otro Shabbatón, it's other Shabbatón, y lo guardarás, and you will keep it, de la tarde, de la tarde, from evening, a la mañana, y su decir, será un día, and you don't need one day, ahora en Yoh Kippur, el mensaje es todavía más profundo, y el mensaje es más amplio, vamos a hablar, de Bíblico 23, va a entrar a 23, of your Bible, in the book of Leviticus, chapter 23, Bíblico 23, Leviticus, chapter 23, verso 26, verse 26, y dice así, it says, by Gravit 3, verso 26, también habló Yahweh a Monshe, diciendo, hágase, a los diez días de este mes, el séptimo será el día de expiación, y tendréis caros convocación, y que para que queréis vuestras almas, ofreceréis ofrena, y sentida a Yahweh, verse 27, also, for the tenth day of the seventh month, there shall be a day of atonement, it shall be a holy convocation unto you, and you shall afflict your souls, and offer an offering, read by fire, put to Yahweh. El 28 dice, ningún trabajo haré sin este día, porque es día de expiación para reconciliarios, y los reconciliados de Yahweh, por su Elohim. Ah, verse 28, and you shall do no worry to that same day, for it is a day of atonement, to make an atonement to you, before Yahweh, your Elohim. El verso 29 dice, porque toda persona que no se atrejía en este mismo día, se la cortará a su pueblo. Ah, verse 29 says, for whatever soul it be, that shall not be a holy convocation, de Yahweh, y that say, he shall be brought from among his people. Ahora, ahora, hago paréntesis, I want to say, so muchas personas en el mundo dicen, many people in the world say, of the United Kingdom, because I have said, de la congregación, los hoy paz no se hablará, but con reglíos y júrián, es vos, alas, yashu, 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 porque así, profetizo, pero I prophesy así, con la autoridad de Yahweh, yashu, yashu, I prophesy, y the authority, and the yashu kings to deserve her, si es que es parte del pueblo de Israel. This is part of the people of Israel, que somos una fiquidad, we are one congregation, parte del cuerpo de Mashiaj, en el del mundial. We are part of the body, just from Mashiaj, around the world, y no necesita contarnos más. We do not need to tell us more, cuando una persona no ha guardado la Torá y sale de esta congregación con discapodidad es la misma y Dios lo hace en otro no estoy contento a nadie pero le hemos puesto todos acá la persona anda sin tipo oye, mentires escúrtala de acuerdo tienen un trastorno más de lo que podemos imaginar a la intermonitación poner parte del pueblo acá solamente Yashu no Mashiach así es así es pero es parte del pueblo y lo hemos visto por eso acrotecemos este Shabbat Shabbat donde yo que pudo como dice la palabra reconciliarlos reconciliarlos just like yourselves reconciliar a mis Yahweh to have friendship with Yahweh verso 30 y cualquiera persona que hice de trabajo al mundo en este día yo destruiré a la traducción a ver su pueblo ah verso 30 en nombre de whosoever soul it be that does any work in that same day the soul will I destroy from all his people bueno las personas que han transgredido este Shabbat les trae una maldición ya no tienen más allá de Shabbat 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 yo no ofrecio mal a nadie yo no necesito maldito pero lo que sin todo decir es lo que dice la palabra es lo que dice la palabra no le quito no le arreglo dice el 31 Y el trabajo para ellos está todo perpetuos por vuestras generaciones y donde quiera que habitées. Bueno, nos tocó vivir acá. Nos tocó vivir allá. Nueva York, Minnesota, California, Arizona, Venezuela, España, etc. Entonces tenemos que guardar el Shabbat. Dice el 32. Versículo 32. El reposo será a vosotros y a que queréis vuestras amas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Versículo 32. It shall be unto you a Shabbat of Christ, and you shall obliter yourselves to the nine-to-day of the month at even. From even to even, you shall celebrate during Shabbat. Por eso estamos en ayuno total. For that reason, we passed. Ahora, 24 horas. Ahora, la idea es esta. Ponga atención a amados aquí, amados ahí, a los brothers, de la equidad local y mundiales. Ponga atención. Yahweh, Yahweh, nos manda a pedir nuestras almas. Demandos a todos, 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 a todos. Hablíos. Hablíos. Desordenadamente. Y por eso, Él manda a que se guarde el Shabbat. Por eso, Él manda que se guarde el Shabbat. Cada semana. Shabbat. Y cada fiesta. Especialmente este Shabbat. la idea es ya bendice a su pueblo extraer ya vos decís vosotros lo guardarás de tarde a tarde irás del caos irás del desorden al desorden y será un día recuerda en los primeros versos de Satanás no estaba el sol todavía y el Eterno lo tomó por un día por una manera que ir significa desordenado significa difuso borroso igual así significa claridad no por eso nos vamos a dejar de saludar así no por eso nos vamos a dejar de saludar así pero la idea es de Yahweh porque el desorden yo te sugiero el Eterno nos ha ido dando más alimento cada día Dios nos está hablando como nunca antes hoy nos está hablando como nunca antes nunca nos había hablado así porque nos está hablando así porque él tiene un verdadero cambio de vida porque él tiene un verdadero cambio de vida porque él tiene un verdadero cambio de vida dejar el desorden de tu vida en pecado y guardar la santidad y eso es orden déjate robar déjate vestido déjate formicar déjate escuchar música mundana listen to any music aparte del mundo separate yourself totalmente around del mundo porque él tiene órganos del mundo porque él tiene un enemigo de Yahweh es el enemigo de Yahweh la persona está perdida el presente es lost este día de Yahweh el Eterno nos da oportunidad de cambiar el Eterno nos da oportunidad de cambiar de caos de caos a hoy a hoy a este bello grupo este bello grupo todos allá todos aquí por favor por favor ponme atención este día no dejes pasar la oportunidad no dejes esta oportunidad en 40 días de reportar que vivimos en San Juan we read some reporting escúchame no dejes no dejes no dejes bueno les he ministrado San Juan Daná ¿quién está a desamparar a los Karashin? pero si tú sigues tratándote de poder abrir algo sacamos tus fotografías del diablo en Facebook o aunque no sabes tus fotografías en Facebook el Eterno te es ve que él observa y entonces estás en graves problemas estás en graves problemas no estoy condenando a nadie no soy juez yo no puedo ser Yashu HaMashiach ahora no todo el ultrapaso I will review a brief summary si tú lees si tú lees si tú lees vamos para allá Beresín 1 Genesis 1 31 versículo 31 en el Hebreo original en el Hebreo original en el Hebreo original y en el mañana, donde se les quedó. Ahora, aún con la atención. La guerra estaba desordenada. La tierra estaba desordenada. Y hablamos de esto, Pedro. Pero yo quiero que te quedes con el mensaje. Pero yo quiero que te quedes con el mensaje. Pero yo quiero que te quedes con el mensaje. Para cambiar la palabra de Shuvah. Para el sociotipo. Por esa razón, se celebró el mensaje de Shuvah. ¿Qué es Shuvah? Desarrepentimiento. Bueno, ¿qué hemos estudiado hasta ahora? ¿Qué es Shuvah? ¿Qué es Shuvah? ¿Qué es Shuvah? Soy mí. Caos. De desorden. De desorden. De desorden. De desorden. Los versos anteriores. En los versos anteriores. En los past versos, el Elohim era bueno. Y 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 el Elohim era bueno. En el versos 31 no dice solamente eso. Pero en el versos 31. Dice que será muy bueno. Era muy bueno. Era muy bueno. Era muy bueno. Era muy bueno. Ahora, no. El desorden. No da posibilidad de vida. No da posibilidad de vida. Si la tierra hubiera seguido desordenada. ¿ ciągindre con el mercado. La tierra hubiera seguido desordenada. Si la tierra hubiera seguido desordenada. No habría posibilidad de vida. Ni de las células unicelulares para derrotarse. No había ninguna posibilidad de vida. Menos del hombre. No podía existir el hombre. Él es siempre desordenado. El hombre es hecho a la imagen del ojín. El ojín Yahweh, el ojín Yahweh, no podía poner al hombre en un lugar desordenado. Puede ser su imagen porque Él es humano. No podía ser. El ojín Yahweh no podía poner al hombre en un lugar desordenado en un lugar donde hay un hombre es hecho a su imagen. Y el ojín y el ojín no podía poner al hombre en un lugar desordenado. Bueno, bueno, he venido a ministrarme estos años, y cada tema te doy, teniendo la oportunidad de ministrarme, y decamos, ahora la idea es esta, es el desorden, no da ninguna posibilidad de vida eterna. El desorden, el desorden, no da ninguna posibilidad de vida eterna. Si la tierra desordenada, y tuviera sentido así, desordenada, no habría habido ninguna posibilidad de vida. Y si quiera hacer una, no le ven, y se lo vamos a profundizar después. Pero we will continue talking about this. ¿No hay este Yom Kippur, por favor? This Yom Kippur, please. Cuentamos la pos de Yahweh. Pero si hear the voice of Yahweh, quiere que hagamos de Shabbat. He wants us to repent. Que pasemos el desorden a mi orden. To go from this order, to order. Entonces, es así, in that manner, tenemos posibilidad de energía. We have possibilities of life. Yahshua HaMashiha dijo. Yahshua HaMashiha dijo. Yo he venido para que tengan vida. I have come. Y vida en abundancia. So you have life. Es el mensaje este. This is the message. Este es el mensaje. This is the message. He venido para que pongan su vida en orden. I have come. So you put your life in order. En otras palabras. In other words. No le quito línea red. I do not add nor subscribe. He dijo para que pasen del desorden al orden. I have come. So you go from this order to order. Porque si no, no tiene ninguna posibilidad de vivir con me. If this does not happen. You do not have any possibility to live with me. Porque él es el hombre. Because he is a me. Una cosa inmunda. No unclean thing. Entra a la tercera sierra. We enter. To the third. Esa es la tana. This is what it's now says. Una persona que vive con un cerdo. A person who lives like a pork. Que no huele a la torah. Who does not keep torah. Es inmundo. Que es disordenable. Y no podrá entrar a la survive Yerushalm. Y ella podrá entrar a San Miren. Si no pasamos ten 날CHJp. estaríamos condenados que el Eterno no lo permita. Que el Eterno no lo permita. Vuelvo depende del tipo de quien es el Eterno de ti. De lo que es el Eterno de ti se hace el deshubado. Ahora, el orden es capaz de sustentar la vida. El orden es capaz de sustentar la vida. Perfecto, a Shemita. Primeramente ya. Repito, el orden es capaz de sustentar la vida. Bueno, el Elohim por eso de la tierra desordenada y el dijo bueno, es bueno. Pero en el verso 31 dijo es extremadamente bueno. que el Elohim era muy bueno. Él dijo que era muy bueno. pasó el desorden total porque pasó de total disordered al orden total. De total, total order. ahora, no sé quién va a dar vacía and gold. No había nada. There was nothing. Había vida. There was no mind. No me lo habido su la vida del hombre. I'm not talking only about mi vida vital. There was no mind. No hay vida vegetal. Plant mine. No había nada. There was nothing. Dice que estaba vacía. Dice que estaba vacía. O sea, la risco de nada. Porque si fue inestaba desordenada y posés desordé saw disorder and en el desorden hay posibilidad de vida. There is no possibility de vida. No hay posibilidad de vida. Pero there is possibility of life in order. Este es un sacco que lo estás escuchando. You are listening to the stage with your ears. They will listen by the resources home and corazón. But you should listen to it with the heart. En el día de hoy voy a estar repitiendo muchas cosas. Déjame poner a aprender. It is the best way to learn. Crear. Crear de la misma manera realmente. It is the best way to learn. when I was in medicine to hear I was I studied I studied the same lesson the same times. Now there was no saw yet. There was a remember because he had a día y noche. So why does he call gay? He is talking about this order tomorrow. That's why you are going to review the part show. I want una aclaración muy importante. Let me clarify something very important. Hasatán Satan con la desobediencia with disobedience y rebeldía en el voluntario you can take notes. Hasatán con la desobediencia y rebeldía con la desobediencia y rebeldía del hombre del hombre porque el hombre si es Hasatán se le lo sabe. Of course he is Hasatán he is the adversarial yo estoy diciendo esto. I am saying this Hasatán con la desobediencia y rebeldía del hombre con la desobediencia y rebeldía del hombre con la desobediencia a todo everything lo que hizo el ojín que el ojín me repito por tercera vez el adversario de el ojín con la desobediencia y la rebeldía del hombre contra dos ejércitos todo everything lo que hizo el ojín por eso es el adversario por no reason que es the adversario Hasatán va a través Satan comes to the opposite the borderline from order and disorder to disorder ¿Qué es el ojín? What is order? again for example el eterno creó del remasafado creó hombre y mujer men y women que es el disorder que pasará What is the disorder of Satan? homosexualismo homosexuality les demisio les demisio ¿Qué es orden? What is order? honrado hombre honrado es el que el hombre roba to be honest un ladrón he just does not commit eso es orden does not steal that is honor ¿por qué? ¿por qué debemos de ser así? ¿por qué debemos de ser así? esa es la imaginación ¿por qué debemos de ser así? si yo no probo ¿por qué no me lo he oído? es porque soy la imaginación del ojín es porque soy la imaginación del ojín que es casatán ¿por qué es aceptar? es debatán que es un ladrón que es el ojín que es el ojín que es el ojín que es el ojín y aquel que roba gira el espío dicen muy bien todos por favor con aquel que roba gira el espío es imagen del casatán es la imaginación no me lo he oído no me lo he oído es algo que es importante es demasiado peso es muy, muy importante porque va a ir por el ojo de la salvación porque es el salvación entonces si tú robaste de la del Yom Kippur anterior de la past de este Yom Kippur a este Yom Kippur mira yo te explico yo te pido pero vamos el enfermo te va a demandar todo te hagas un perdón al arrepentimiento antes de que te lance al infierno porque si tú lo hagas una vez más cuando se te va a demandar otra oportunidad eso a ver en las profundidades de las profundidades del alma de la mente la identidad del río la ética el proceso de contrato lo que es el transparente el tiempo honest etc también les hablé en el alma y el cuerpo sobre lo que se está en Malchut eso una Mashiach dijo que el Raíl se había acertado a ver Malchut que algo se está el estar en Malchut es ser ordenado es ser igual que Elohim en su semejanza pues el estar en Malchut es estar ordenado con las áreas no mentir no robar no se fío o ornicar no arrepentimiento no to comida otra después es de Yom Kippur el Eterno Life sin ir más a esta congregación este tema no es nada suave y eso es lo que me gusta en mi sociedad es muy serio eso es lo que me gusta en mi sociedad que él habla con nosotros cuando una persona está en Malchut es porque se deslizó de todo en un daño es porque él no creó de todo el mundo y escúchame pasó del desorden a la orden de Elohim pasó de las tinieblas a la luz dice la Tanaja estamos esperando que venga Yashu HaMashiach y hace aproximadamente 15 días 15 días les di un tema donde prácticamente nadie espera el regreso de Yashu HaMashiach todo volverá al orden todo volverá al orden es otra restauración eso es restauración hemos leído nos vamos para allá en Hechos 3 21 porque es necesario que el Señor retenga a Yashu HaMashiach hasta la restauración de todas las cosas de que habló Elohim Yahweh a las veces de su Shabbat y la Virgen en sus santos colegas eso eso ya empezó ya empezó el proceso del desorden al orden en esta congregación se ministra arrepentimiento 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 ¿qué es eso? ¿qué es eso? cambia tu vida para cambiar el orden de esta orden para ser honestos yo no entendía muchas cosas por administrarla así pero si uno se entrega a Él por igual si todos nos entregamos a Él esto también por más las acciones que dice el alto que no está con nuestro orgullo sino es para que arrepentir del desorden por el adversario al orden de guardar un día falso el domingo a guardar el Shabbat del desorden al orden de guardar un día falso al día verdadero de nombrar dioses paganos a mencionar el nombre verdadero o pronunciar Yabah Yashmashim Muchas gracias del desorden a LA orden de guardar fiestas paganas de guardar Fiestas de Yabah para guardar las feces de Yahweh de David y Corintios, de David y Corintios, capítulo 23. Cuando uno entiende eso, cuando entendemos la feces, entonces, uno guarda la santidad. Nos guardamos la santidad antes de la persona. Antes de eso, ahora después te digo un favor. Déjenme pedir un favor. No es religiosidad. No es religiosidad. Cierren también todos sus ojos. Todos sus ojos. Todos, por favor. Cierren también todos sus ojos. Todos sus ojos. No es que te cae tu canal, pero que cierra tus ojos. Aba. Ahora, piensa. Antes de estarse en el sol. Antes de estarse en el sol, ahora vinimos en el sol. Ahora vinimos en el sol. La gracia es al Eterno allí. Dice gracias a el Everlasting Father y de poder agarrar. Porque ciertamente tú eres bueno. Porque ciertamente tú eres bueno. Y aún siento pecado. Tal vez que soy bebé. Joshua Mashiach murió con nosotros. Joshua Mashiach murió con nosotros. Y siendo pecadores, él padeció. Porque cuando seríamos bebé, él murió. El Rey estaba vivo porque resucitó. Pero él es vivo porque resucitó. ¿Te das cuenta? Y el Elavance. Más, ya lo he ministrado. Yo no necesito morir. para experimentar el reino ya lo estamos experimentando los katushim las hermanas santos ya están experimentando el malhut por eso sentimos que ya no ya no pertenecemos a este planeta para abajo al mundo pagano ahora abra los ojos no, no pide tu ojos te das cuenta ¿do te das cuenta? no es Katushim no es nada que debemos cabalar no, nada de eso ya estamos viviendo en el reino no hablo, no hablo no hablo de sus hijos no, no hablo, es John people ahora no ¿cómo se refleja? ¿cómo se refleja? que pasamos el desorden al otro desde la administración, ahí empezó la administración con una exhortación, con una exhortación y diciendo, cuidado con los hipócritas, ¿cómo se refleja con una persona? 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 Va del desorden al orden, en su manera de vestir, en su manera de hablar, en su manera de peinarse, en su manera de comer, en su manera de comer, eso es lo importante. Esto es lo importante, usted, señor. Si uno siempre pasamos del desorden al orden, pero el mundo está lleno de hipócritas, mucha gente de eso y considera. Si se acuestan otro día con una mamera. Y se tiene más condemnación todavía. No le han amanecido. No le han entendido nada. No le han entendido nada. No le han entendido nada. Sigue el desorden. Se le han entendido nada. Se le han ayudado. Se le han entendido nada. Se le ha entendido nada. Y se le ha entendido nada. Y las mujeres vienen acá. Y mucha libertad. Mucha cobertura. Y se le ha entendido nada. Se le ha entendido nada. Vienen de hipócritas. Se le ha entendido nada. Escuchen bien. No todas. No todos. Después uno se entera. que regresan por ejemplo a los Estados Unidos y allá se casan y reciben entre comillas las siete milisiones enseñando parte de su cuerpo esa persona sin el desorden esa persona no ha pasado del desorden al orden y hay gloria buena que era bueno porque iba de desorden a orden la tierra ¿Acaso de verdad es él a una persona? ¿Qué es bueno? ¿O qué es buena? Si sigue en desorden está claro el mensaje hoy y ahorita no es bueno y él nos habla hoy de una manera diferente de caos a orden de desorden a orden from this order to order ahora no basta un cambio superficial it is not enough as superficial porque sería así un cambio superficial it was a superficial change si en el verso 31 even in verse 31 hubiera dicho la lojía la lojía would have said y es bueno it was good no hubiera dicho he would not say y es muy bueno it was very extremadamente bueno very good porque entonces los cambios en la tierra because changes on earth hubieran sido superficiales would have been superficial pero él es el ojimlo poderoso y él tiene un cambio total en esa tierra desordenada y vacía para que pudiera vivir para que pudiera vivir hay gente que está vida hay gente que está muerta y está muerta y escúchense hay gente que ya murió y de la vida porque resucitará y eso es el otro mundo si alguien no entiende estos principios de la Torah si alguien no entiende estos principios de la Torah estos principios de la Torah que no le ha amanecido dice la Tanakh vuelvo a repetir no vas a dar un cambio superficial vamos al verso 10 de Génesis 1 Bersin 1.10 Génesis 1.10 voy a leer solamente el final de cada verso de cada verso I will only read the final words of each verse I vio el ojim que era bueno until him saw it was good verso 12 verse 12 I vio el ojim que era bueno until him saw that it was good verso 18 Baya sofrayano con favor verse 15 Han died I vio el ojim que era bueno until him saw that it was good dice fue verso 18 this is verse 18 verso 21 verse 21 I vio el ojim que era bueno verso 25 el final del paso del verso pero en verso 31 dice que aquí era muy bueno en gran manera y lo que hizo que fue muy bueno eso es perfección Eso es lo que quiere Yashua Mashiach, que seamos santos como él, que seamos perfectos como él, que seamos perfectos como él, entonces, la perfección se dio, de ir al caos, al oro, a muy bueno, a extremadamente bueno, que eso es lo que nos demanda hoy el origen. Si nosotros entendemos claramente el mensaje de hoy, entonces, nosotros entenderemos, si somos santos como él, si somos santos como él, estamos seguros una pregunta, estamos seguros, que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero nuestro nombre está escrito en Cristo, no es importante que cumplan la tarea desde el día miércoles. Si no, ustedes no entenderán, esto es como una universidad, esto es como una universidad, ya tiene la palabra de universo, de muchas materias. La universidad viene de la universidad, para dar a diversas materias. Aquí, nosotros solo enseñamos por algo, después veremos que todas las ciencias, que están dentro de la Torah, entran en la Torah. La Torah es la palabra de Elohim, perdóname si digo esto, pero la Torah es la gran, gran ciencia. Porque se comprueba todo. Porque explicaremos eso después. En el tema de Yom Kippur, yo les dije, porque lo ministramos en Atanar, que el Suomo Cohen entraba a una mesalana. Bueno, en su Mojo Cohen es ahora Yashu HaMashiach. En Isaías 58, verso 6, dice la Bucada 2, salió donde se trae. No es más mire la llena que yo escogí. Desaltar las dictaduras de mi edad. Sosar las cargas de opresión. Y en pocas palabras está diciendo que se quita todo el pecado. Bueno, eso es lo que nos invita hoy. Nos vamos a aprender a cosas más profundas en la Torah. Y vamos a aprender por qué es el toque de su hogar. Saben que... Bueno, a mí me inspira a seguir adelante Raja Kodish. Raja Kodish inspires him to keep going. No voy a pecar por decir esto. I am not coming in the scene. Because I said, gracias como esta. Letters, escuchar mis hermanos. The brothers sent to me. Son las que me conmueven el corazón. Are the ones that don't show up a heart of God. I am telling the truth. Aquí dice de una manera... Aquí dice de una manera desesperada. It says of a desperate way. Rode, pastor, Rode. Please, ore por me. Pray for me. Ore, alabándalos por me. Pray to the Holy Father. I am desperate. Etc, etc. Sin problemas. Sin problemas. Sin problemas. Sin problemas. Sin problemas. Y tribulations. Bueno, entonces. Hay mucha necesidad. There is a lot of necessity. Por eso el Eterno permite que se den estos temas. For that reason. The Last Father allows us to give his teachings. Hablamos a Satanás. En el Salmo 130. We are going to open the Bibles to Saul one thirty. y ya entendimos claramente a lo que se refiere los días de la creación los días de la creación de los que aplicaremos con más profundidad pero we will talk with more de vez pues later en el salmo 130 yo lo voy a leer completo I will read it es un salmo para don Pablo it is a song for a junkie del pueblo ya voy a aplicar Adon, oye mi voz estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica Yahweh si mirarás a tus pecados quien o Adon podrá mantenerse pero en ti hay perdón para que sea reverenciado adorado espere yo a Yahweh que lo mi alma en su palabra ha esperado mi alma espera a Yahweh más que los tiendas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana espere a Israel a Yahweh porque Yahweh ha de raja y apuntando una redención con él y él redimirá a Israel de todos sus pecados todo el el bendito lo prenda verse Psalm 130 out of the depths have I cried unto you O Yahweh Lord hear my voice let your ears be attentive to the voice of my supplications if you, Yahweh should honor my degrees O Yahweh who shall stand? put there is forgiveness with you that you may be feared wait on Yahweh wait on Yahweh my soul does wait and in his word do I hope my soul waits for Yahweh more than day that watch for the morning I say more than day that watch for the morning let Israel hope in Yahweh for with Yahweh there is mercy and in him take his redemption and he shall redeem Israel from all his iniquities 1 2 3 4 5 6 7 7 7 7 8 8 10 9 10 10 11 But if you pray to Yahweh la ordenada, we can order it out. Y que entonces se le trajo el sueño. The last father is wounded, porque tiene mucha raja en mí. He answers because he has a lot of mercy. Vamos por favor al Matiyah 1.21. Open your vibers to the Duke of Matiyah 1.21. Yeshua tenía que venir a la tierra. Yashua tenía que venir a la tierra porque... Voy a explicar esto a ver para que se ha traducido. Yashua tenía que venir a la tierra. Yashua, Mashiach, had to come to earth. Porque la tierra ya creó en el sur. Because Eric was in this order. Ellos no reconocieron al Mashiach. They did not recognize the Messiah. Por eso hoy, por las presas de fe, que venga Yashua. We've waited for the coming of Yashua, Mashiach. Estamos en la restauración en pleno. We are at the full. Estamos guardando Shabbat. We keep Shabbat. We keep Shabbat. Guardando la santidad. We keep calling the Messiah. Venga, Yashua Mashiach. We wait for the coming of Yashua. Porque Yashua no reconoce. Porque He would send everything. Que es el ganar. Y no reconoce. Y el. 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 Y. Y el. Y. Y el. Y. Y eso. Y el. Y. Y. ¿De qué aprovecha? Decirle que sale a un hombre del Eterno. ¿De qué sirve eso? ¿Por qué mencionar el nombre de Yasha? ¿Por qué decir que el nombre de Yasha es una desordenada? ¿Más la gente más maldita se está condenando más? Las personas más gracias a lo que solo nos imaginan. Vamos por favor a la carta, en la carta de Dito 2, 14. Dito 2, 14. En esta cita de la Tanakh, en his verse of the Bible, Shaul, el llamado Pablo, Shaul, commonly known as Paul, dice el sexo, quien se dio a sí mismo con nosotros para reunirnos de toda iniquidad y publicar hacia un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ah, who gave himself for ought that he might redeem us from all iniquity and purifying to himself a peculiar people, zealos of good warriors. Bueno, Yashua Mashiach se dio, well, Yashua Mashiach was even no para un pueblo de lleno de hipócritas, not for a people full of hipócritas, de gente falsa, o of false people, y de gente ladrona, of thieves, de losa, las buenas obras, good work is igual, ahora los mandamientos de Elohim. You keep the commandments of Elohim. Tan solo dicen los diez mandamientos, the tenis old said, ¿lo robarás? You shall not steal, no mentirás, you shall not mad, no alterarás, you shall not commit a toltery, pero la gente sigue resurgiendo en la Torah. Entonces ese es un pueblo de malas obras. Recuerda, de desorden a orden, pero la gente sigue siendo desordenada. Y el padre de la mentira, si el que es ladrón, y el que es ladrón, y el que es ladrón, es Satan. Hay gente que menciona el nombre de Yeshua, so there's people who say Yeshua, 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 pero es ladrón. But they are thieves, es la imagen de la Sataná. They are in the image, as it are. Be careful, tengamos mucho cuidado todos. Let us be very careful. Vamos a Shimon, Exodus 19.5, chapter 19, Exodus 19.5, Exodus 19.5, El Eterno quiso hacer una nación, a nation, que proclamó, proclamaron, dijéramos la verdad, que le propuso su matrimonio a Israel. Exodus 19.5, Ahora, pues, si me descuento a mi voz, y guardaré su impacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Now, therefore, if you will obey my voice, indeed, and keep my command, and my covenant, then you shall be a peculiar treasure unto me, above all people, for all the earth is mine. Cuando hablemos del intro, when we are going to talk about Abraham, when we are going to talk about Abraham, when we are going to talk about Abraham, Isaac, and Jacob, about Isaac and Jacob, de Moshe, or Moses, luego veamos los mandamientos. Well, let us see these. Ellos, ellos eran katechim, they were questioners, they were questioners, they were questioners, but the tierra estaba desordenada. Well, Eric was disordered. Muy disordered. Very disordered. Ahora está peor. Now he is worried. He quiso levantar un pueblo aparte. He wanted to raise a separate people that they would be honored into sus cobernas. Glean in their worries. Guardador de los mandamientos del ojim. Keepers of the covenant of their heart. To share the truth with the warriors. Bueno, ¿Qué es lo que hago? Hago yo porque él. What do I do? Llega una persona a esta reina. A person comes to this congregation. Arrepiéntete de tus pecados. Repent of all your sins. Cásate bien. Get married. Alza. Cumple bien los mandamientos. Give the commandments. En pocas palabras que les estoy diciendo. If he works, what am I telling you? Pasa del desorden al orden. Go from this order to order. Te das cuenta. But you rely. La seguridad de la gente prefieres seguir. The majority of people prefere pagasatán. To fall safely. Pasa del desorden. The father of this order. Y hay muchas veces que usan talit. There is a lot of people who use it. Los hands huyertan. Mijpajat. Women who use it. Pasa del desorden. But their father is to be out. No chava. Deuteronomic. Deuteronomio. Devarín 4. Deuteronomio chapter 4. Verso 2. Verse 20. El Eterno quería ser un pavocados. The everlasting father wanted to meet. Deuteronomio 4. Verso 2. Deeronomio chapter 4. Verso 2. Pero a vosotros Yahweh os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Israel de Egipto para que seáis el pueblo de su edad como en este día. Ah. But Yahweh has taken you and brought you forward out of the iron for this even out of Egypt to be unto him a people of inheritance as we are to this day. Ahora, ¿qué hacen la mayoría de los pastores mesiáticos? What does the majority of the same pastors do? Miren, quiero cargar algo. I want to clarify some. Hacía lación cargada. Tu lación cargada. Ah, chisme. Dengo a mi perina. Casi. Es para destruir al otro. It's to destroy other personas. Yo no hago eso. I don't have a tiempo para eso. I don't have time for time. El tiempo es demasiado valioso para mí. The time is very precious for me. El tiempo es muy corto porque el tiempo es muy corto. Entonces, lo que debo de hacer, es decir, la persona repiente, es decir, es decir, la persona repiente, es decir, la mayoría de los pastores si se dicen mesiánicos les interesa el dinero. ¿Sólo de ellos les interesa eso? Ponen sus páginas en Internet. And they ask for money. Dice Yahweh, Yahweh says, y yo levantaré pastores en mi corazón. And I will raise pastors according to my heart. Lógico. Of course. ¿Esos pastores serán de Yahweh o del diablo? Are those pastors of Yahweh o de los pastores orgánicos? They are satanic. No les interesa la salvación de las almas. They do not care about desalvación. No desalvación. Pon atención. Do not let you be deceived. Esto es demasiado claro y demasiado grave. This is very clear and very severe. Ahora, ahora vamos a ver el teronario de Jerónimo, versos 6. Chapter 7, versos 6. Jerónimo, chapter 7, versos 6. Eso no hacemos acá. We do not do that. Aquí no tenemos ni idea. We do not ask for that. Cuando dice, exige santidad. We ask people for his sins. It is like this. Exige santidad. We ask people to know all 7-6. Porque tú eres pueblo catóste para allá, pero el ojín ya o el ojín te ha escondido para ser un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Jerónimo, chapter 7, versos 6. For you are a holy people unto Yahweh, Yahweh your Elohim. Yahweh your Elohim has chosen you to be special people to himself above all people that are upon the face of the earth. Bueno, es un pueblo especial. Well, entonces si tú eres ladrón, escucha bien. This is imperfect. Si tú eres ladrón, eres mentiroso, eres un ticai, o eres ladrón, te invocaste de congregación. Esta no es tu congregación. This is not your congregation. Mejor vete de ahí. Go away. ¿Por qué? Why? Porque esta congregación, porque esta congregación fue lo que haces. Para ese modo, el cliente ha repetido es un pueblo. Pero si eres ladrón, nunca ves acá. Pero si eres ladrón, no tienes un pueblo. No eres un ticai. Y en lo de ellos, no es un ticai. No es un ticai. No es un ticai. Y dice Natanaj, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. Se está refiriendo el adulterio físico, pero principalmente el espiritual. Pero también se está refiriendo sobre el espiritual adúltero. Tenemos muchos ejemplos. Muchas personas que vienen en muchos estados. Many people come from many places. Y aquí aparentan mucha santidad. But they seem to be very holy. Llegan a sus países o a otros estados. So ahora que los países pay close attention. No estoy hablando de todos. I am talking about all. No estoy hablando de todas. I am talking about everyone. Estamos poniendo visitas aquí de gente muy santa. We have received visits of holy people que temen y aman y aman who fear at all. Yad. Pero en muchos casos, no pocos, en muchos casos, en muchos casos, no you, la gente llega a sus países. People go back to their countries. Fuera en Dalí. They take off de Dalí. Faka. They take off de Aishinoa and go back to the world. El rollo no me ve. The bastard is not silly. Son tontos. They are fools. They are unbodies. Yad. 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 Ahora vamos a Deuteronomio 14, verso 2. Y ministraba en el Shabbat anterior. Shabbat, y me gusta mucho de este capítulo, es que nos recuerda que somos sus hijos. Y eso es el amor. Y eso es el amor. Cuando tú le dices a tu hijo, hijo mío, te amo. todo a la casa si le das un beso o a tu hija le dices a tu hija está fervor o a tu hija que es tu hijo o tu hija y que tú eres tu padre y que no será con él nada de los Shabbat y de los Dios. Es mejor que el Padre de los Heavens porque en el verso 1 se dijo el cielo de Yahweh you are the children of Yahweh o es tu elogín you are elogín ahora en el verso 2 dice verse 2 6 Eres pueblo que usa Yahweh tu elogín y Yahweh te ha escogido para que deseas un pueblo único subrayo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra ah for you are a holy people but to Yahweh your elogín and Yahweh has chosen you to be a peculiar people unto himself above all nations that are on the earth entonces estamos apartados so we are at some point we are peculiar recuerda la amada casa de Judá remember the old house of Judah todavía no entiende algunas cosas to not understand the old house tampoco neither agree pero de que hay dos casas de Israel has dos casas de Israel there are two houses of Israel of Judá house of Judah casa de Israel and house of Israel casa de Israel the house of Israel de Mosayahu go back to Yahweh la casa de Judá the house of Judah cree que el gajo es el Mashiach y creer que el gajo y creer que el Yahweh somos uno de hecho ya se están uniendo las dos casas vamos por favor de Teronario 26 18 aquí nuevamente here again dice Yahweh que somos un pueblo Yahweh says that we are his y que guardamos sus mandamientos but we should keep his commandments no los del diablo not the commandments of the devil Deuteronomio 26 de paris 18 Yahweh ha declarado hoy que tú eres por lo suyo de su exclusiva posesión como te lo ha prometido para que guardes todos sus mandamientos o caer a todos homen Deuteronomio 26 verse 18 Yahweh has about you this day to be his peculiar people and he has promised you that you should keep all his commandments ones nosotros somos linaje escogido we are somos alguien especial para Yahweh we are special for Yahweh vamos a tener de quejas open your bibles to first in el diario 2 9 first Peter vamos para allá y entonces vamos entendiendo now we understand que pasamos del tesoro en la luna pasamos desde el pecado pero aquel que sigue jugando es messiánico un día y al otro día no ese es un pobre diablo no es otra cosa en el capítulo 2.9 más vosotros hoy me hayan escogido Real Juanín Nación Catorce vuelvo querido por el ojín para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz a mirar 2 Peter 1.2 capítulo 2, versículo 9 but you are a chosen generation and you are a royal priesthood a holy nation, a peculiar people that you should show for it the praises of him that house all you out of darkness or to be smart of this light entonces so pasamos de las tinieblas we go from by the use of light to the desorden from this order to order del caos from chaos to order vamos por favor amados brothers al salmo 25 open your lips to psalm 25 en el salmo 25 psalm 25 como en el salmo 27 just a psalm 27 el melectavid king david dice mucho a Yahweh thanks to Yahweh enséñame vichy enséñame vichy y guardaré tus mandamientos and I will keep your commandments también lo citan en el salmo 119 it also says in psalm 1 el psalm 2 por así decirlo el psalm de la Torah the psalm of the Torah en el psalm 25 psalm 25 dice el verso 1 y los a ti oh Yahweh levantaré mi alma a Elohim Elohim mío en ti confío no sea yo avergonzado no sea ver de mis enemigos ah verse 1 and verse 2 unto you oh Yahweh but if not my soul oh my Elohim my trust in you let me not be ashamed let not my enemies creer over me vamos a leer del 4 el 5 muestra mi oh Yahweh tus caminos enséñame tus sendas encaminame encaminame en tu verdad y enséñame porque tú eres el fin de mi salvación en ti esperado todo el día ah 4 el 5 verses 4 and 5 show me your ways to Yahweh teach me in your paths lead me in your truth teach me for you are the Elohim of my salvation when you do I wait all day en el verso 10 dice todas las sendas de Yahweh son raje y de verdad para los que guardan su pacto y sus mandamientos ah verse 10 says all the paths of Yahweh are mercy and truth unto Saul just keep his covenant and his ex-demonies y el verso 11 verse 11 queda muy bien para hoy it is for today bueno para todos los días for every day pero en especial para este año especially for these young people por amor de tu nombre oh Yahweh perdonarás también mi pecado que es grande ajá verse 11 for thy name's sake oh Yahweh forgive my iniquity for it is great bueno tú me diste hoy so you did not come today para recibir veganos to receive un novedo no te conectaste por internet you did not watch para recibir veganos to my service you receive very high heart you watch the service so you are de ardientes so you receive exhortations so you repasas el desorden so you go from desorden to order y te salgas and you are excited eso es todo that's all si lo quieres comarlo tomas if you take it you take it y si no lo escuches if not you are si lo escuches junto no te lo aconsejo but you should not do it porque el terreno te vomitará because the last father we ask you que comes lo primero te aconsejo que comes lo primero you should take the first ahora vamos alzamos 32 psalm 32 y aquí el melech David here he came and he had pecado he came comien así pero hoy está pidiendo racham but he was asking a little mercy racham the blessed father ahora el verso 1 y 2 dice muy dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y ha cubierto su pecado en uno nada más verse 1 6 blessed is he whose transgression is forgiving whose sin is over it ahora la idea es esta entonces la idea es esta según la hermana according to the tenach yasha murió por las transgresiones a la Torah yasha died for the transgressions of the Torah pero el no vino para cualidad but he did not come to abolish the Torah para los nuevos eso está en Mateo 5 17 for the new ones in the following Matthew chapter 5 verse 17 en pocas palabras to you warriors si nosotros nos arrepentimos if we repent de nos perdonan he would give songs de nives de su amas blessed be Joshua miship pero una persona o una persona por la atención por favor que supuestamente que supuestamente que supuestamente que supuestamente me digo supuestamente se arrepiente y repede su especa y se arrepiente y repede su especa esa persona no es salvada está sin desorden total se realiza todo el tiempo no puede decirse que sirva a Elohim Yahweh un día que sirva a Elohim Yahweh otro día todos los días sirva a Satan ahora el verso los de friterios muy dichoso el hombre a quien Yahweh no oculta la dignidad y cuyo espíritu no haña en paz verse 2 blessed is the man in whom Yahweh imputes no iniquity and whose spirit there is no value ahora, ahora, mucha atención atención, el engaño es este decir, se realiza muchos pecados, it refers to a lot of sins roba, theft fraud, fraud organización, fornication, adultery adulto, etc., todo eso es simple entonces, si a un hombre no se le puede culpar de caño es que él es salvo tiene su alimia atarde aprovecha este shabatón y le fue ya no dejes pasar este shabatón ayúden a gente de casa de Israel y sálvate porque los juicios van a empezar a caer ahora, hemos recibido muchas llamadas de teléfono y los hermanos muchos mensajes por Facebook y correos electrónicos y hay muchas inundaciones en este país de México y hay muchas catástrofes en este país pero no nada más en México sino en muchos países no solo en México sino en todo el mundo bueno, hay esperanza en Yahweh y por eso si el eterno lo permite en ocho días retomaré el tema de la confianza y voy a hablar de confiar ¿cómo vamos a confiar en Yahweh si seguimos pecando? pero ¿cómo podemos confiar en Yahweh si continuamos a ver? para aquellos que se han guardado en santidad o aquellos que están viendo hoy la ministración o aquellos que se han guardado en santidad o por el santidad que se van a arrepentir el corazón y que le crean ya ángeles y entonces leemos el pleno del versículo 6 y en el versículo 6 por esto ahora da el pílodo 14 en el tiempo en que puedo ser hallado estos son los 10 días recuerda desde ahí a 5 versículo 6, 7 ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él a ver traduce la ministra de este marzo ahora voy aquí en la pílula local hay muchos hermanos y hermanas no se han escuchado en el tema de la mierda yo les aconsejo pero ya es tarde para quemar discos estamos en el trabajo pero yo les aconsejo que escuchen el tema de los miembros que los voy a revisar con las miembros que de verdad no pudieron venir pero ¿tú que no te pudiste conectar a mí? ¿qué más haces? en el versículo 5 versículo 6 en el versículo 5 versículo 6 busca hallado mientras puedas hallar while he may be found se le pierde a estos días he's talking about this day this van a enter en TV about John K. Murray después later si se le halla we understand si se halla el día we find it que lo que se escuche at least in turn no me equivoco solamente los katushim I do not commit mistakes only the katushim que ya no tienen tiempo se respeta sus tiempos the everlasting father has had en el versículo 6 times he's an elogímo of all ¿no es que él decir con esto que no vaya a escuchar a otros? it doesn't mean that he will not listen to other people que ahorita tienen la venda that have the people y se van a arrepentir en tres o cuatro días and will repent in three or in two days y es quien tiene raja y de quien tiene raja he has mercy and also he has mercy pero nosotros ya sabemos todo esto but we already know this nosotros no tenemos pretexto we don't know what have excuses entonces dice busca a llave mientras pueda ser a llave it says seek llave while he may be found ese es el tiempo para buscar a llave it is the time to seek llave vamos a pasar al salmo 78 por favor y vamos a seguir al verso 38 salmo 78 son 78 verso 38 verso 38 pero él tiene raja pero una balanza y no lo destruía y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo ah verse 38 but he in full of compassion forgave their misery and destroyed them not jay many a time turned he his anger away and he did not steer up all his wrath Yahweh dijo a Moshe Yahweh told Moses apartate said Josiah voy a desabiertos I will destroy y te pondré sobre gente más fuerte que ellos and I will save you over stronger people y él estaba enojado he was angry Mosheí perseguió y eso ya lo vimos en el parashot we already started that in the parashot fue sin embargo en la historia del pueblo de Israel ha visto muchos sufrimientos y muchas cosas vinieron como pruebas and many things happened pero otras otras fueron claros constipios both other things were punishments por desobedecer la bendita por algo because of the disobedience to the Torah busquemos eso y no se da busca a Yahweh mientras puedas callar while he may be found pasa del desorden go from disorder al orden to order Salmo 79 y dime 79 versión 9 ayúdanos oh Elohim de nuestra salvación para la cargó la honra de tu nombre y líbranos y perdón a nuestros pecados por amor de tu nombre generalmente generalmente en general se dice we say por amor a tu nombre por amor a tu nombre perdóname por tu nombre su nombre es muy grande su nombre es el nombre it is the name del todopoderoso of the online es el nombre it is the name del todo nombre over all the name para otro Salmo other song que habla sobre Teshuvan that talks about Teshuvan es el Salmo 85 y Psalm 85 él dice en el Salmo 85 verso 2 y 6 perdonaste la enemiga y recuerdo todos los pecados de ellos fuiste ángelos Psalm 85 verse 3 you have forgiven the dignity of your people you have covered all their sin si da ahora el verso 4 verse 4 desde Sanmo 85 dice Psalm 85 nos queda perfectamente bien a todos nosotros it is for us porque hablas de la restauración because it is talking about restoration restauranos oh Eloquín de nuestra salvación y haces santuída de sobre nosotros ah restore us all the healing our salvation ahora en el verso 9 verse 9 dice ciertamente cercana está tu salvación a los que le temen para que habite la cabola ahora en nuestra tierra baja surely his salvation is in eye near to them that hear him that glory may dwell in our land entonces es claro la salvación salvation está a los que tienen allá no para los hijos de casacán no para los hijos de casacán recuerda todo este tema remember all these teachings si estás siendo filmado it is being recorded si no seamos negocios we don't want to be si no se sotecamos so we don't want si no se sotecamos it will be una semana que entra the next week y el audio de otra página y el audio de la página y el audio de la página hace más mucho poco por favor esto pasamos el desordenador es to go from this order from a life of sin a una vida de nada en santidad vamos al salmo 103 por favor el salmo 103 y en el salmo 103 encontramos que perdona nuestras iniquidades en los audios en la página donde hablo que una vez una persona se arrepiente el eterno la sana porque si el pecado la enferma el pecado causa este cáncer y eso ya lo hemos demostrado dice salmos 103 verso 3 eres el que perdona todas tus iniquidades y sana todas tus dolencias ah ahora en el verso 17 verse 17 dice a la rebaja de Yahweh es que se la eternidad hasta la eternidad sobre los que temen su raya temen y su justicia sobre los hijos de los hijos ah bueno una pregunta ciertamente has aprendido Torah mandamientos de Elohim pero ya eso existe por obra porque en el verso 18 de este mismo salmo porque en el verso 18 de este mismo salmo salmo 3 verso 18 dice sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para guardarlos por obra verso 18 verse 18 dice so I just keep his covenant and to those that remember his commandments to do the end ahora no nosotros hacemos la voluntad de Yahweh we do the will Yahweh no hacemos la voluntad del Yahweh we do not do the will of the temple recuerda desde su ordenador de remember from disorder en el verso del último no verse 21 dice así it's a necesidad de Yahweh nosotros todos sus ejércitos ministros suyos que hacéis su voluntad a bless you Yahweh all you his hosts you minister of his that do his pleasure nosotros aprendimos hoy we learn today a great lesson por por ser el sultanate please close your vices close your vices y vamos a continuar la administración del ministro we are going to continue with the ministration of young people bendito es el nombre grande blessed be the great name of Yahweh toda esta enseñanza all this teaching lleva de mi corazón get it in your heart vamos a aprender más cosas profundas de la Torah we are going to start to learn for the means of the Torah ¿por qué he venido diciendo los ajaxé esa pregunta se recibió diciendo esto I have said this nadie va a entrar a las fiestas no one will enter to the feasts no one que no tenga todos los pactos who does not have all the covenants ¿por qué? ¿por qué? porque es una restauración because it is a restauración it is a preparation vamos a entrar a milenios y posiciones we are not going to enter to the mountain y vas a re-design secados no with seeds bueno la idea es esta de lo que quede claro muchos han venido circuncidados de la carne del corazón y a nosotros no se engañan de no desear la mutación sigue estando vengan a la gran fiesta de su poder que lo vengan a repetir y después de esta manifestación si te pecas tu sangre llana sobre mi cabeza eso es el ataná para todos los atarallados entonces si no te abrazides de que se está tocando chupar que vienen catástrofes a ratamar entonces lo siento por ti pero hoy yo voy a dormir pienso muy bien voy a ir a morar mucho es un día de muchas tequila hoy voy a dormir bien porque el pueblo me va a decir que el cobarde hablaste porque yo le pedí en alguno y se le pedí en la ignoración que él fuera a quien me saca y cuando yo ministro yo me sorprendo de lo que digo yo sé que él nos está hablando de que hizo ese nombre ya ahora nos oponemos de pie ahora continuamos el segundo yo voy a cantar pero tú en tu interior o exterior no cantes conmigo mejor pídele perdón a mi te recuerda no sembrarlo de ponerte los pecados en la cara pero recuerda que le vayaste a mi pero recuerda que le vayaste a mi y yo por eso voy a decir Elohim perdónanos no voy a decir Elohim perdónanos porque uno comete muchas cortezas y cortezas lo importante es que no cometamos pecados pero sabes somos un cuerpo y lo que concede a uno no se entiende lo que concede a otros la congregación ha seguido adelante pero les voy a aclarar algo muy importante así soy de exigente de que no me quede que guardemos la vida porque ama caldo quiere llevar esta congregación a la boca de su nombre y si tú estorbas tú mejor te vas y si tú estorbas mejor te vas y no se puede ir hacia arriba ahora entiendes ahora entiendes presidencia ahora entiendes hasta el desgrupo desde el desgrupo ahora es un desgrupo porque a pesar de tantos ataques la congregación ha seguido el eterno corta del pueblo ante el pecador porque si no hubieran hecho eso en habla que es perfecto escuchen Israel ahora no existir pero Yahweh hizo un muramento eso es una que antes de que dejen de existir las estrellas de los cielos entonces dejaría de existir Israel que eso sostiene esa palabra de Elohim que de Jehová por eso sostiene a Israel ahora no estoy regañando a nadie aquí hay un dicho en México que al que le quede el saco se lo ponga no sé cómo lo podrás traducir si te quedan las palabras póntelas lo importante es que no tengas lo importante es que no tengas ahora entiende este bello grupo y este bello grupo todo ese bello grupo todos entendemos porque el eterno ha seguido levantándonos a la congregación para su gloria y su nombre es preferible cortar ciertas almas desde el que no quiere glorificar su nombre acá porque el Everlasting Mother wants to go and see here and those who love you will continue voy a cantar y tú amado bello pidele perdón gracias de Padre por forgiveness el el ilegio y el ilegio en el ilegio en el ilegio danos rafe Elohim, Yahweh engañen de nosotros, Sara perdónamos, Sara, que a vosotros hemos transmitido tu corazón y estamos realmente arrepentidos y nos arrepentimos ahora que a vosotros hasta el pueblo de la tierra Elohim 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 perdónanos por favor danos de tu raíz ten compasión de nosotros hemos sido pecadores Abba perdón a su pueblo perdón a la casa de Buda perdón a la casa de Israel Abba antes bien te pedimos te pedimos aún más traje abre los ojos a los que están ciegos por favor Abba y nosotros nos comprometemos a mantenernos en extrema santidad cuidar nuestros ojos nuestras manos nuestros pies nuestras paradas aj no hables literarias no arregle las lenguantes ya no hables de Peralas por eso no es de un hijo o de una hija del Eterno que es una canción de Israel que no es el software si no estás viendo la imagen de Kazatán si no eres el hombre lleno de Peralas voy a ponerlo así no pongas en pretexto que en el norte del país se habla así que en Veracruz se habla así que en España se habla así que en Suiza se habla así que en Suiza se habla así o que en el norte más en Canadá se habla así no tú sabes bien tú sabes que es pecado y que este purifica los labios no vamos a salir de una fuente agua dulce y agua salada cuidándose del propio aburrario recuerda pasamos el desorden al orden y se nota en todo se nota en nuestra manera de vestir de caminar de peitar de hablar y eso es para todos para todos acá y allá cambia ha resolido en allí si es la administración la tienes en poco de veras lo siento por ti ahora escucha las oraciones de los Karoshim de los que quieren cambiar de veras se los que temen en tu nombre en el nombre de Yahshua Namashia toda la va toda la va toda la va Abajo tú eres bueno y tú eres precioso y tú nos hablas y tu voz es preciosa y hemos escuchado tu voz no hemos pedido tu voz no queremos ser insensatos no queremos ser un naval más no queremos ser eso debemos pensar con el corazón queremos ser Karoshim no comeremos 24 horas afligiremos nuestra alma es lo menos que podemos hacer porque quien podría ser salvo por sus propias obras nadie solamente por tus méritos bendito Yahshua Namashia por eso no nos excluye de guardar la santidad en la extrema descansa para ti por ti demandas que seamos Karoshim y así lo haremos así lo haremos así lo haremos tú eres bueno tú eres bueno tú eres bueno tú eres bueno no hay nadie como no hay nadie como en el nombre bendito en el nombre de Yahshua Namashia recibe este hand recibe este son recuerda por favor no sea aplauden que eso también se han tejido a la luz porque eso aplique nuestra alma son sommeil así lo haremos Amén. 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 Elohim, 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 Abba, perdónanos, Abba, por favor, perdónanos, nos comprometemos a mantener la santidad, Abba, ten rae de las dos casas de Israel, ten rae de Yerushalayim, oramos por la paz en Yerushalayim, oramos por que la casa de Judá se restaure, y crean en tus mandamientos, y mandan los lanzamientos rabinicos de tus hombres, y presentan esas cargas, y que ellos crean en ti, bendito, en Yerushalayim, oramos por Mashiach, restaure, y perdónanos, por favor, la casa de Israel, Abba, ten rae, sácalos de la idolatría, solamente tú lo puedes hacer, Abba, solamente tú lo puedes hacer, nadie más, Abba, iremos a nuestros hogares, a orar, a tener comunión contigo, y por qué no, a recordar nuestras faltas del año, y a comprometernos a no volverlas a cometer, a dejarse del pecado totalmente, para vivir en manhut, Abba, se ha ministrado, que no tenemos que morir, para ministrar lo que es manhut, Abba, yo te pido, en la verdad de Yashua Mashiach, que muchos hoy crean esto, en la religión local y mundial, abba, que mañana vendremos, a seguir guardando el Shabbat, para estar, siempre conciliados contigo, completamente reconciled, toda la verdad por esta oportunidad que nos das, una vez y más, toda la verdad, porque eres muy bueno con nosotros, en el nombre grande, en el nombre de Yashua Mashiach, Amén, 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 Si el árabust lo permite, nos veremos, mañana en vivo, такого a la tarde, en la hora central de México, para entregar este Shabbatón, en el nombre de Yellow y英�条, Mañana en la mañana, no hay servicio en vivo, pero a partir de las 6 de la mañana, los ají de transmisión ellos estarán pasando videos de enseñanza sobre la alma y me gustaría mucho en especial que pasaran si es posible el tema del miércoles si es posible el tema del miércoles va a ser importante ahora levante sus manos y reciba la banja que Yahweh dijo Moshe que Yahweh vastó que David que le además de Dios hubo que todos por favor bendice a mis hermanos y a mis hermanas bendice a nuestros niños y a nuestras niñas queructures de todo mal que lo que es grande In the great name of Yashua Mashiach Amen, Amen Adiós Pahal Hasta mañana See you tomorrow